¿Qué recomendaríamos para las personas que están ahorita en cuarentena en casa? Bueno, cada persona las vamos a vivir de diferente manera. Las recomendaciones, ¿qué se le recomendaría a una persona que le gusta leer? Ahorita en la actualidad hay bastantes plataformas que abrieron cursos de diferente índole para aprender. Pudieran estar en casa de manera autodidacta, estar aprendiendo ya sea algún otro idioma, algo de marketing, recuerdo por ahí, inclusive programaciones. Bueno, mantenerse entretenidos y ocupados de la mente. La famosa infoxicación, ¿qué es esto? Evitarlo. El estar en constante búsqueda de información de todo tipo sobre esta enfermedad. Y esto nos eleva bastante de la ansiedad que cualquiera de las personas que estamos encerradas podemos empezar a estar entre las famosas fake news, todas las recomendaciones que tiene el gobierno y el famoso que me dijo mi vecina, me dijo mi prima. Estamos en una constante información que puede estar acrecentando nuestra ansiedad dentro de aquí. Se le está recomendando una creación de rutinas. Mañana, tarde y noche, en equipo. ¿Qué es esto? En equipo, en familia. Tener programados en horarios, por ejemplo, en ayuda en casa, en labores domésticas, que al papá le toque barrer y trapear, a la mamá lavar los trastes, a los niños limpiar su cuarto, por lo menos dependiendo de cada edad. Un espacio para poder hacer actividad física, ponerle, establecerles horarios de cuándo usar esta tecnología, llámese tablet, celular, computadora, para cuestiones escolares y cuándo para cuestiones recreativas, ya sea películas, bajar juegos, etcétera, dependiendo de la edad y gusto. Gracias.